Como muchos de vosotros sabéis, Stop Sida es una asociación que nació en los años 80 para tajar y para dar respuesta a un problema de salud que estaba afectando y que sigue afectando a la comunidad LGTB, como era la aparición de la infección del VIH y el virus que produce la sida. Actualmente, Stop Sida se dota de una serie de servicios hacia la comunidad, como son el servicio de la prueba, el servicio de educadores de calle, los talleres, el Proteger SES, que es un servicio especial para trabajadores sexuales masculinos y mujeres transexuales, el InfoServey y campañas puntuales de información durante todo el año. Stop Sida es una asociación de base comunitaria. Todas las personas que formamos parte de esta asociación, desde el voluntariado Somos Población LGTB, y nos mueve el trabajar por nuestra comunidad de una manera proactiva, de una manera en que la misma comunidad se cuide ella misma. La función principal de Stop Sida, desde el momento, fue evitar la infección, prevenir la infección por el virus del VIH, y actualmente trabajamos con un concepto mucho más amplio, que es el concepto de salud sexual, un concepto que englobe no solo la prevención y el tratamiento, sino que preparar o educar o acompañar a la persona para que con una serie de informaciones y una serie de habilidades sea capaz de tomar las decisiones que esa persona crea que son adecuadas para él de una manera autónoma. No se trata tanto de decir a las personas qué han de hacer, sino de informarles y, sobre todo, de formarles para que puedan tomar las decisiones de una manera totalmente autónoma según sus criterios y según su manera de ver o según su momento personal. En los servicios que prestamos se trabaja la prevención y se trabaja también todo el tema del concepto de salud sexual. Bueno, sí, aprovecharía la ocasión para recordar que Stop Sida es una asociación de base comunitaria llevada por voluntarios. Todas las personas que estamos aquí estamos de una forma voluntaria e invitamos a la población LGTB a involucrarse en la lucha contra la sida y en el fomento del autocuidado dentro de nuestra comunidad. Pronto habrá un curso de formación que podréis informaros en nuestra página web donde cualquier persona pueda acceder a una formación para que pueda atender los diferentes servicios que tenemos en la asociación. ¡Gracias!